Antes de iniciar, apoya con un like, suscríbete al canal y dale a la campanita para que seas notificado cada vez que subamos un video. Amantes del fútbol virtual, estamos nuevamente en el resumen semanal del torneo Clausura Xbox One. Mi nombre es Javier de Hoyos y les hago un llamado a todos los directores técnicos que deben grabar sus partidos, reportar sus fotos y obviamente sus partidos. Tienen 24 horas para realizar todas estas acciones. Arranquemos este resumen con el grupo A. Forza en Victus, le mete una malita a su similidad. Forza Rosa, por izquierda, corre el Bullet. El Bullet, levanta mirada por abajo, Facer, plaza para el primero. El Mike, forza bomba de larga distancia, Aubameyang, fácil. Saca por derecha, Braulio. Para atrás, la Ouija. Braulio, Facer, controlando el balón. El gran Pancho. El gran Pancho, Aubrey. Braulio se mete de pierna derecha. Tiro de esquina, non-stop. Leo Machín, off. Defensión. Thunderbreaker. Al medio, Facer. Que pasecillo. Que pasecillo. Braulio atrás y el gran Pancho para el tercero. Y Braulio. El gran Pancho. Estaba imparable, Invictus. Braulio. Abajito. Cevito. El Cevito. Saludos. Saludos. Al creador. Del logo. De la liga. Thunderbreaker. Con espacio. Bolet de primera. Sin pensarlo. Para la mano. El Quinto. Este señor ha venido de menos a más. Lo recordamos. Un pasada por Giersi y por Spennaz. Fiferos. Costa Rica. Cae en casa. Ante desiguales. Fútbol Club. Tiro libre. Fonía a cobrar. Machine. Al medio. Jugadita. Modern Leicester. Para colar el primero. Veamos nuevamente. Jugadita del laboratorio. Elaborada. Tiro de esquina. Juegan en corto. Machine. Carrillo. Levanta mirada. Al medio. Palos. Y Savage. Got Science. Para el segundo. Nuevamente. Tiro de esquina. Lo que podemos ver es que este equipo es especialista. El Coquieff. A balón parado. Se la saben todas. Spennaz. Cae en casa. Ante Forza Invictus. El chaval. Asesino. Offside. No lo celebres. Michacov. El chaval. El Cheo por izquierda. Hoy Dios mío el portero se vence antes de tiempo. Y Cheo. Muy inteligente. Aguanta el balón. Y cuela. El primer gol. Julio. Sale a Invictus. Braulio. El gran pancho. Facer. Facer. Definición. Nada que hacer. Ahora el arquero. Abre. Braulio. Facer. Se evitó a Pancho. El gran pancho. Anaya. Cheo. Intenta Cheo por izquierda. Al medio. Levanta. El gato. El arquero. A salvar el empate. Anaya. Que pases son. El gato. El gato. Julio rescata. Se barra en el área. Que defensor. Los administradores. Les recuerdan. Que deben reportar. Sus partidos. 24 horas. Después de jugar. Enviar fotos. Y videos. Es sumamente. Esencial. E importante. De no realizar. Estas acciones. Nos veremos. En la penosa. Necesidad. De sancionar. Al director. Técnico. Del equipo. Mario 507. Le pega. Mandilones. De visitante. Alex. Abre cancha. Controlando el Eni. Por arriba. Volve a correr a Alucard. De una vez al medio. Y Stefano. Para el primero. El Che va. Alex. Abriendo con Keisuke. Hace la pausa. Alucard. Segundo. Hubo una falta que no fue grabada. Activo penal. Alex. Definición. Qué calidad para cobrar. El Che va con el esférico. No lo buscan. Le dieron el espacio. Golazo. No le dejen patear a este señor. Tefcon intentaba salir. Iker. Alex. Keisuke. La pausa este señor es el amo y dueño del balón. Óyeme. Óyeme. No estoy adentro. Alucard. Acciones. Del Grupo C. Ese es el Legacy. Le pega. Hace taquilla. Dukesvich. Dainaker. Taquilla. Por Otto Fieber. Manuel. Al medio. Por Otto Fieber. Se levanta. Como los dioses. Para meter el primero de cabeza. Boséngel. Denix. Abre Boséngel. Eddy. Eddy se mete en área. Lo bajaron. El árbitro canta la pena máxima. Frente al esférico. Boséngel. Oh oh. La falla a Boséngel. Se la come. Hombre de tanta trayectoria. Como puede fallar así. Eddy. Hellfire. Boséngel. Toqueteo. Matt. El Denix. En el medio. Matt controlando el Eni. Eddy. Que calidad. El toque de Legacy para llegar al gol. Excelente. Corre, corre. Eni de izquierda por debajo. Can Ray. Sande jugando taquilla. Matt. John Rush. Excelente. No puede recuperarla. John Rush de nuevo con el balón. Eddy. Hace la pausa. Bomba adentro. Denix. Pase son por arriba. Boséngel la deja. Y Ron Rush. Que golazo. Que calidad de Boséngel para dejar ese pase. John Rush solamente la tenía que tocar. Y culminamos el resumen semanal de las jornadas 3 y 4 del torneo clausura. La fe de fútbol virtual y la liga de fútbol virtual les agradecen todo el apoyo que nos prestan y la confianza que depositan en nosotros. Este torneo no fuera posible sin nuestro gran patrocinador. Quality and Innovation Consulting. Business Intelligence. Gua Jimbs. Jesse romp歌. Adele. ¡Gracias!